Ahí va a pasar Miki, ella es Miki y está loca, es mi amiga Miki, de Poseidon. Ok, reporte del día, del mediodía, ya terminó la competencia de Chavas, ganó Leticia Buffoni, estuvo increíble la competencia y ahora están las prácticas del BERT, ahí vemos, mira, nada más, acércate ahí a mi mirada, acá va, ahí está Buki Lace acá arriba, por allá vemos también a Sandro Díaz, PLG y ya están los verticaleros, están empezando a cotorrear ahí la rampa, de este lado está la banda de Street League, vimos a Naya Houston, a Chris Cole, a David González, vimos a Shane O'Neill, toda la banda, a Ryan Sheckler, ahí Ari se le fue la firma de su gorra de Ryan Sheckler, ni modo, ya, adiós, fin del reporte, nos vamos a ir a la mega ahorita, porque están las prácticas y después Big Air a las 7 de la noche y esto es el primer día de actividades de X Games aquí en Los Ángeles, X Games 2013, por última vez en esta ciudad y yo soy Paco y Ari está en la cámara y nos estamos pasando increíble, saludo a mi banda allá en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!